Hoy desperté con una imaginación de hacer una nueva letra pa' seguir esta canción Represento a Doña Ignacia en mi población, tirando pa' arriba, seguir adelante No soy alumbrado y soy un cantante, pa' adelante en mi camino y no voy a parar Poner un paso atrás, eso nunca jamás, esto es otro sueño, hecho realidad Un joven que quería un talento y era cantar, desde tal que apoyamos hip hop Nunca armado, ni tampoco alumbrado, siempre caminando con el rap pa' mi lado Este tema que lo escucho y lo he considerado, con la rima siempre viene acompañado Que no falle, este tema es pa' la calle, reventando decibeles, yo me apreso los papeles Mi hip hop está demente, ya pasó la era en que yo era oyente Ahora yo lo canto para que ustedes luchen, lo seguiré haciendo para que ustedes escuchen Yau, hay un tema corte, pa' que lo escuche Saludos para los cabros aquí en la de Ignacia con los que siempre apañan Ahí ya saben que en la zona, Yes